PEPITO DE MIS AMORES PEPITO Eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme, besame Entre tus brazos PEPITO mi corazón Dame más de tu cariño Cántame así, cántame así Con amor Música Pipito mi corazón Pipito de mis amores Cántame así, cántame así Con amor Pipito eres mi tira Mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme Bésame, bésame Entre tus brazos PEPITO mi corazón Dame más de tu cariño PEPITO mi corazón Cántame así, cántame así Con amor PEPITO mi corazón PEPITO mi corazón PESAME, PESAME PEPITO mi corazón PEPITO mi corazón 誰 que agradeerte ¿Por qué me entresó en ti? ¡PAPITO mi corazón! PEPITO mi corazón Bésame